Con esta breve ceremonia, el perelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echeverría, abrió el proceso canónico sobre la vida y virtudes de Dora del Hoyo, una mujer que dedicó su vida al trabajo del hogar. Durante la sesión, cada miembro del tribunal juró solemnemente su cargo y prometió que guardará secretos sobre los testimonios y que no aceptará regalos de personas relacionadas con el proceso. Además, se aprobó la lista de testigos que serán interrogados. In nomine Domini, Ego, Saverius Echeverría, Episcopos, In nomine Domini, Ego, Joaquín Jovei, Judes Delegatus, In nomine Domini, Ego, Iosef Ludovicus Gutiérrez, A superfagas antitatis, megnom, supermiraclus ingere, serve Dei, salvatricis del Hoyo. Sono sicuro que el esempio cristiano de questa donna, con la sua totale fedeltà a la vita cristiana, contribuirà a mantenere vivo l'ideale del espíritu di servizio e a difondere nella nostra società l'importanza della famiglia, l'autentica chiesa domestica, che lei seppe incarnare con il suo lavoro quotidiano, generoso e lieto, seguendo l'insegnamento di San José María. Era una mujer que se dedicò durante toda su vida al trabajo doméstico, antes y después de pertenecer al Opus Dei. Una tarea estupenda que consistía en hacer agradable el hogar de una familia. Dora de Loyo nació en 1914 en Boca de Huérgano, en León, España. Muy joven, nada más concluir sus estudios elementales, empezó a trabajar como empleada del hogar. En 1944 comenzó a ayudar en una residencia universitaria de Madrid, donde conoció a San José María. En marzo de 1946 decidió pedir la admisión en el Opus Dei. Ese mismo año se trasladó a Roma, donde trabajó hasta su muerte, el 10 de enero de 2004. El prelado del Opus Dei quiso que fuera enterrada en la misma capilla en la que estuvo el sepulcro de San José María, y junto a la tumba de su primer sucesor, Álvaro del Portillo. Durante la apertura del proceso muchos recordaron que Dora decidió dedicar su vida a una labor que consideraba fundamental para la familia y para la sociedad entera. Estaba convencida que para construir un mundo mejor hay que crear un hogar sereno, con un ambiente de armonía y de buen humor. Nadie suena de extraordinario, pero la verdad es que ha seguido el camino de San José María, que nuestro padre la llamábamos, San José María, y él lo que ha venido a decir es que se pueden ser santos en el medio del mundo, cada uno realizando su trabajo profesional, pues la medida lo posible, mejor que pueda, y por amor de Dios. Y esto es lo que hemos visto todo el mundo en Dora, que es lo que parece que ha hecho realidad. Se ha santificado en el medio del mundo, con un trabajo muy sencillo. Hacía hogar a su alrededor, era como, por ejemplo, íbamos de compras, y lo que hacíamos de primero era ir a donde ella y enseñarle lo que habíamos comprado, y ella nos decía si le gustaba o no, nos contaba lo que pensaba, si le parecía que eso no iba a andar bien. Era una persona que, en las cosas normales de cada día, era una mujer de fe, que ponía algo más, que era una vida de oración, una intención especial, que era su caridad, que era su cariño con las otras personas, su afecto, que era la santidad. Sí, se hizo santa, porque Dora todas estas cosas no las cuidó un día, las cuidó siempre, y nos lo transmitió a nosotras. Mi trabajo también, trato de acudirla a ella también, sabiendo que ella ha pasado, ha realizado los mismos trabajos que ahora mismo, pues yo tengo que seguir haciéndolo, por amor a Dios, cuidando también a la gente. El prelado del Opus Dei explicó que ha recibido testimonios de más de 300 personas sobre cómo les ha ayudado el ejemplo cristiano de Dora. Además, el postulador también ha recibido por escrito numerosos relatos de favores que se atribuyen a la intercesión de Dora. Son pruebas de la huella que Dora del Hoyo ha dejado en el corazón de cientos de miles de personas en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.